Con respecto específicamente a la ley del lavado de dinero, todavía no es dictamen, por eso no lo observa usted dentro de lo que hoy se leyó. Habiendo dictamen de lavado de dinero, sea hoy o sea el día de mañana, hemos platicado las diferentes facciones parlamentarias, inmediatamente pediremos su dispensa de trámites y se le dará prioridad. La Presidenta de la Junta de Coordinación Política nos compartió su intención y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ella y además creo que se lo manifestaron las demás facciones parlamentarias en la posibilidad de tener sesión también el día miércoles. Sin embargo, la formalización, el protocolo que nos obliga para la existencia de una sesión adicional será seguramente dado a conocer oficialmente después de la reunión de conferencias. Yo creo que existe toda la voluntad, existe toda la disposición y existe el compromiso de que necesitamos una sesión el día miércoles. Si la ley del lavado de dinero está hoy, está mañana o está pasado, tenemos tiempo y compromiso de procesarla porque así sale. Eso sería en cuanto a lo que la Presidenta de la Junta de Coordinación Política me sugiere que yo comparta con ustedes. Gracias.